Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hacer una presentación muy breve. Decir, en primer lugar, que este evento que hemos montado para hoy y para los próximos dos días está dentro del marco de la segunda convocatoria de Una ciudad muchos mundos. Es un programa dentro de Intermediae en el que seis agentes diversos, el colectivo Ayú, el colectivo Casita, Laura Corcuera, Paloma Calle, Massimiliano Casu y yo, Carlos López, nos proponemos explorar, indagar o investigar sobre el arte y la cultura colaborativas en la ciudad de Madrid a través de tres líneas que son generales y serían como las metodologías que se usan, las tensiones éticas que afloran y los impactos en las comunidades. Dentro estamos trabajando desde febrero de 2018 y estaremos haciéndolo hasta febrero de 2019 y han salido una serie de líneas y una de ellas hemos propuesto que sea en torno al baile como una manifestación colaborativa de una gran... que ahora mismo está vibrando muchísimo en esta ciudad y muchísimas personas bailando y haciendo bailar y paso el micrófono para que cuente un poco el festival, la idea general. Bueno, buenas tardes, me llamo Massi. Esta era una presentación que era demasiado complicado delegar a una persona sola, por lo que no la repartimos. Pues, como decía Carlos, aquí en una ciudad de muchos mundos llevamos un tiempo dedicándonos a algunas preguntas, de ahí la voluntad de construir un festival, un programa cultural en torno a algunas preguntas, aplicada a una escena, la escena de baile en todas sus expresiones en la ciudad de Madrid, que hemos empezado a considerar como un campo enormemente interesante donde podemos ver en acción justo esas cuestiones que nos interesan, las prácticas colaborativas, las prácticas en comunidad o entre comunidades y sobre todo las prácticas de producción social, artística y cultural que estamos viendo que se están desplegando en esta ciudad de una manera absolutamente sorprendente. La construcción de este programa nace de observar de qué manera se está repensando el espacio público en los bailes sociales de swing y zomba, salsa, blues, fusión, que ocurren en el Retir, en Madrid-Río, de qué manera se están reapropiando de los espacios públicos los b-boys y las b-girls en nuevos ministerios, de qué manera se está repensando el cuerpo, el género, la identidad, sus muchas expresiones en las fiestas de reggaetón feminista, de qué manera en las rabes feministas con protocolos de autodefensa femenino se está repensando las relaciones entre personas, y de qué manera estas escenas en contacto entre ellas, construyendo pequeños puentes, pequeños espacios donde puedan entrar en relación entre ellas, podía ser un diálogo oportuno y muy productivo para esta ciudad. Entonces de ahí viene este festival, los invitamos a habitarlo como se haría con un festival musical, digamos, pasar aquí el rato, nos hemos armado de provisiones de varios tipos para que podamos aguantar aquí unos días en términos de alimentación, básicamente, no penséis mal. Y nada, y paso la palabra a Carlos, que tiene mucha más memoria que yo, para poder dedicar unas palabras de agradecimiento. Sí, vamos a tener varios momentos de agradecimiento, pero sí queríamos como así de apertura y haciéndonos eco de un lema o un verso que nos ha traído el colectivo Casita, que es bailar es agradecer, pues queríamos agradecer concretamente, primero a todos los participantes de la convocatoria de Una Ciudad de Muchos Mundos, que antes se me ha olvidado decir, también está Santiago Barbero y Moscoso coordinando, y Carmen Lozano Bright en la coordinación. Por supuesto, a todas las personas que han participado asesorándonos, que van a participar en las mesas redondas, en los talleres y en las performance, que acabamos de venir de una maravillosa performance de su Adobe. Y en tercer lugar, a la institución que nos acoge, que es Intermedia, y concretamente a los superprofesionales Paca y Tomaso, que están trabajando muy duro por esto. Así que muchísimas gracias y ya nos dejamos con la mesa. Y solo unas palabras para introducir a una persona a la que yo creo que debo muchísimo, nuestra moderadora de hoy, que digamos se encargará de presentar el resto de los invitados en la mesa, Amparo Olasén, profesora en la Universidad Complutense de Madrid, socióloga ordinaria, investigadora con una visión profundísimamente aguda sobre las coreografías rebeldes que se mueven por el mundo. Y una de las principales, o sea, me apetece muchísimo hacer este momento un poco sentimental, una de las principales responsables de que yo esté aquí hoy, porque yo me dedicaba a la arquitectura hace unos 10 años y leí en un momento un artículo que se llamaba Notas de felicidad extrema. Era una etnografía, unas reflexiones en torno al movimiento Rave, y a partir de ahí descubrí que las escenas de baile tenían un potencial que era enormemente inexplorado y que tenía una potencia brutal. Entonces, digamos, pediría un aplauso para Amparo, que viene aquí con esta difícil tarea de hacer la moderación y además una de las grandes artífices del hecho de que estemos aquí. Muchas gracias. Espérate que me ponga el papel de moderador ahora, así que me serene. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera mesa de esta serie de debates y charlas que tendremos en el Ciudad Bailar. Entonces, nuestro tema es un poco intrigante, es esta idea de coreomanías. También tenemos un poco de suspense porque en realidad hay cuatro participantes en la mesa, como veis hay solo tres, entonces, bueno, esperemos que la tercera persona llegue a lo largo de este rato. Vamos a estar aquí aproximadamente entre las siete y pico que son ya y las nueve. Entonces, la idea es que cada uno de los participantes, yo los iré presentando, hablen como unos 15 minutos y luego tendremos tiempo para ir conversando entre nosotros y también con vosotros y las cuestiones que queráis suscitar. Entonces, un poco la idea es hablar de esta idea de coreomanías, de plagas del baile, la relación que tiene el baile también con un cierto contagio y empezar a reflexionar sobre la relación entre el baile, el orden, el cambio social, incluso la revolución y el desorden que iremos también tratando a lo largo de estos días. Y partiendo un poco de esta idea de que la reunión de cuerpos danzantes nunca es políticamente neutral y que son formas que modifican el espacio público, que construyen comunidades, que construyen también formas o laboratorios de cambio social. Entonces, el primer alumno de nuestros participantes es José Luis Espejo, que trabaja en las relaciones del arte con la cultura de la escucha, que organiza eventos y exposiciones. Quizá el año pasado tuvisteis ocasión de ver esa estupenda exposición en el Centro Centro, Charivaria, y que también, como nos dice, investiga lo que puede y publica los resultados en podcast y textos, da clases y talleres y también nos confiesa que no sabe bailar. Bueno, eso ya veremos. Gracias, Ámbarón. Gracias también a Más y a Carlos por la invitación y a Intermediate por acogernos. Bueno, yo voy a hacer una escueta introducción histórica a este término de coreomanía y de dónde viene y la razón por la que hoy estamos celebrando un quinto centenario, que se dice pronto. Bueno, todo empieza con una frase. La frase es El 14 de julio de 1518 Frautrofa sale de su casa y comienza a bailar. Y ahí, en esa frase, ya está todo. O sea, Frautrofa sale de su casa y comienza a bailar. Vale. A esta señora que vive en una ciudad alsaciana, que entonces era Alemania, que se llama Estrasburgo, le siguen 20, 30 personas. Para agosto ya la están siguiendo unas 100 personas en este baile, que se sepa, nadie canta, no hay música. y pasado un mes de esta epidemia de danza, mueren unas 15 personas al día de agotamiento, tirándose al río, ahogadas. La fuente principal, bueno, casi todas las fuentes sobre esta plaga, que fue, si no la más grande, sí la más documentada, se quemaron en la biblioteca de Estrasburgo, en la guerra franco-prusiana, pero por suerte habían sido ya transcritas y copiadas. Y la fuente principal es de un tal Paracelso, del que vamos a hablar un par de veces, que llegó a Estrasburgo en 1526, es decir, ocho años pasada la plaga, y que escribe en 1532 un libro que se llama Efemérides, perdón, Enfermedades que roban la razón a los hombres. En este libro es donde habla de la coreolascibia, que es el nombre de la enfermedad, y le da el nombre a esos hombres, y veréis las comillas de los hombres, que son los coreomaníacos. Los coreomaníacos son las víctimas de la coreolascibia. Pero según Paracelso, y ahora supondremos por qué, la persona responsable y culpable de toda la danza del baile es Frautofó, que en 1518 sale de su casa, se atreve a salir de su casa y se pone a bailar. James Waller, que es un profesor de historia, que tiene varios libros sobre estos temas medievales, y que hace poco para conmemorar el quinto centenario escribió un artículo en The Guardian, en el periódico inglés The Guardian, dice que la causa de esta epidemia de danza es básicamente la angustia. Y por angustia, vamos a esquematizar, por angustia sería una suma de ansiedad, malnutrición y superstición. ¿De acuerdo? Tened en cuenta Europa, 1518, una Europa muy lejana a lo que tenemos en mente por el Renacimiento. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir punto por punto. Una de las causas de esta angustia, las infecciones. Estamos hablando de una ciudad, parece que esto va a ser un poco sumario, pero tiene interés. Las infecciones. Estamos hablando de una ciudad donde, como nos cuenta Waller, los excrementos de cerdo y los humanos se mezclan produciendo gran cantidad de gusanos y moscas, lo que transmite muchísimas enfermedades y nos cuenta el aspecto más común de una de estas personas en una plaga de baile sería una persona macilenta, desdentada, medio calva y seguramente con una buena peste bubólica. Ruidos de altas frecuencias, que no ruidos de bajas, es decir, estamos en las zonas más pobres de la ciudad, estamos hablando siempre, la plaga de baile afectó a personas pobres, entonces, ruidos de altas frecuencias que incluyen chillidos de carneros, chillidos de cerdos y trabajos seguramente en metal y las calles llenas de sangre y otros fluidos producidos por la matanza. A estas infecciones se suma otra cosa, se suman las hambrunas. En 1514 hace tanto frío en invierno que los vegetales se congelan. En 1515, en el verano de 1515, llueve tanto que toda la comida que se supone se llevaba guardando desde 1513 se pudre en los almacenes de Estrasburgo. En el verano de 1516, sin embargo, hace tanto calor que todos los vegetales se secan, por lo que ya llevamos tres años sin comida. Y en el invierno de 1516, perdón, para el invierno de 1517, el precio del trigo está tan alto que ya no solamente hay una hambruna, sino que está empezando a haber una verdadera crisis social. Los hospitales están completamente llenos y la población aprovecha para linchar a los judíos y a los gitanos. Recordad que al fin y al cabo estamos en Alemania. Otro punto. El fracaso del Wutschub o lo que se traduciría como el movimiento del calzado con cordones. El calzado con cordones es lo que caracteriza a una persona pobre de una persona rica que tiene botas. ¿De acuerdo? El movimiento del calzado con cordones era precisamente un movimiento para que nos entendamos, aunque no es exactamente eso, similar a los comuneros, que está liderado por Josh Fritz. Josh Fritz es un hombre que en 1513 establece una serie de reclamaciones en sus viajes por la orilla oeste del Nilo, iba a decir, la orilla esta del Rin. Ningún señor, excepto el emperador y el papa, tienen poder sobre nosotros. El papa, por cierto, para aumentar aún más la dificultad de entender esta ciudad que os acabo de describir y las cifras en las que estamos es Julio II. Julio II, el papa de Miguel Ángel. Corregidme si me equivoco. Se le quiere restar poder judiciar a la iglesia, es decir, que las competencias legales sean, perdón, que los juzgados locales sean los que juzguen a las personas y que se apliquen menos intereses y sobre todo que los recursos de los bosques se repartan de manera comunal. Así que ya tenemos tres razones por las que Frau Trofoe sale de su casa y se pone a bailar. Las infecciones, la hambruna, el fracaso de las revueltas comuneras, comuneras, insisto, es una traducción un poco libre, que debido a que en 1517 George Fritz se decide a que hay que matar a todos los señores y monjes, un monje le delata y en 1517 desaparece ahí todas las personas que estaban esperando a que la gran revolución se produzca en Estrasburgo se quedan colgadas. A esto, efectivamente, hay que sumar los monjes y los obispos como la quinta razón de la desesperación y la ansiedad de Frau Trofoe porque si a la hambruna, a las infecciones, le sumamos el diezmo, tenemos que tener en cuenta que aparte de la hambruna, o sea, aparte de que las cosechas te están produciendo hambre, además, te están quitando lo poco que tienes. Y una quinta razón que desde luego es la mejor, que son los meteoritos. ¿De acuerdo? En 1492 aparece un meteorito triangular sobre el cielo de Estrasburgo y eso, evidentemente, era que era el fin del mundo. 1492, para los amigos de las coincidencias, coincide con otra cifra de augurio meteorológico, que es 1518 cuando los fisiolos, los médicos y astrónomos de Estrasburgo deciden que se va a producir otro gran cambio cataclísmico en la historia. Y de nuevo, para los amantes de las coincidencias, 1518 es la fecha en la que Hernán Cortés se revela contra sus superiores y decide ir hacia Mesoamérica. Pero volvamos a 1518 y a Frautrofo, que como os decía, sale de su casa y se pone a bailar. Bueno, si sumamos las infecciones con la hambruna, con el desencanto del fracaso de la revolución y, aquí apuntamos lo que sería especial, la reclusión y el machismo extremo, Frautrofo, o sea, Frautrofe explota. Como coinciden por razones muy distintas para Celso en el siglo XVI y John Welner en el siglo XXI, solamente una mujer podía haber empezado la plaga del baile. Y solamente una mujer podía haber empezado la plaga del baile, según para Celso, por la debilidad extrema que exclufría este género y, según para Celso, también porque la única intención de esta mujer era humillar a su marido. Hay que recordar que para Celso era excesivamente misógino, incluso para la época, y se cree que la razón de esta extrema misoginia era que debido a su hermafroditismo, a su supuesto hermafroditismo, tenía algún tipo de trauma. Imagino que ser hermafrodita en el siglo XVI en Europa no debía de ser muy sencillo. No le estamos disculpando. En cualquier caso, lo que dice John Welner es que lo que nos está comentando es que a todas estas circunstancias hay que sumar el hecho de que en ese momento en Estrasburgo la única libertad que tenía una mujer desde el momento de su nacimiento era decidir si se enterraba junto o aparte de su marido. Aparte de eso, no tenía ningún otro momento de decisión. Por lo cual, la carga descrita, según Welner, seguramente sumada a los abusos y a las borracheras de un marido, se multiplica. Y precisamente por esto mismo se cree que la angustia y el estrés de Fraud era efectivamente muchísimo mayor. En ese sentido, el 15 de julio a Fraud, según esta hipótesis, se le va a la cabeza. Gripa. Sale a la calle y empieza a bailar. Y empieza a bailar de una manera porque dices, bueno, pues le podría haber dado por hacer otra cosa, pero le da por bailar. Y la pregunta, y esto es lo realmente interesante, es ¿por qué le da por bailar? Y ¿por qué le siguen hasta 100 personas y bailan hasta la muerte? Porque es realmente el tema interesante. Bueno, para Celso, por seguir con... No, perdón, para Celso no, Tritemio, el del Día de la Bestia. Tritemio, al poco, alrededor del siglo XVI, decide que lo que le ha dado a Fraud es el baile de Sambito, que seguramente a todo el mundo le suena el nombre. Esto es precisamente lo que diferencia a los coreomaníacos de Estrasburgo de los coreomaníacos de 1374, que fue una de las grandes primeras plagas de baile documentadas. donde se hablaba de que en realidad los coreomaníacos habían sido poseídos por demonios. En 1518 la razón que estaba impulsando a estas personas a bailar era divina, era Sambito. Entonces, se cree que había una mezcla entre castigo divino y castigo autoinfligido en forma de rezo bailante, es decir, que uno bailaba rezando. Ahora vamos a explicar esto. La cosa es que el nombre de Sambito para las curiosas o curiosos procede de una leyenda según como el 15 de julio, curioso, como coincide también otra fecha, el 15 de julio de 1237 en una epidemia del baile en Eufurt, no sé cómo se pronuncia, perdonadme, un niño deja de bailar y con él para la epidemia en el pueblo de Sambito. Esto es lo que nos cuenta Tritemio. ¿Qué pasa? En 1500 en la catedral de Colonia en Alemania seguimos en una región recordad, seguimos en una región alemana alrededor del Valle del Rin especialmente en la orilla occidental aparece un cuadro con dos representaciones. En la izquierda aparece Sambito y en la derecha San Valentín. San Valentín, el patrón o el santo de los esquizofrénicos, uy, de los esquizofrénicos, de los... No, 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 los epilépticos, los enamorados, no... En el siglo XVI no había enamorados, pero había epilépticos. ¿Vale? El caso es que ¿cuál es la diferencia entre los epilépticos y los santos de Sambito? Bueno, al parecer la leyenda había crecido tanto entre 1300 y 1500 que se convirtió en habitual la maldición de Sambito. Entonces, se supone que hay documentadas una especie de mal de ojo de Sambito. Te echaban la mal de ojo de Sambito y eso, en un principio, se pensaba que iba a provocar una convulsión similar a la esquizofrenia. El problema es que según empezaron a aparecer las primeras plagas de baile a lo largo del siglo XII y una vez que se produce esta leyenda de Tritemio en el siglo XIII, entre esas... perdón, en el siglo XIV, en esos dos siglos la leyenda crece tanto que se piensa, y aquí es un poco la conclusión, un poco la conclusión de Waller, que en realidad las plagas eran una especie de psicosis colectiva. Es decir, que esta mujer sale de su casa y ahí lo de salir de su casa, es decir, escapa de la reclusión doméstica, explota, se pone a bailar, ¿vale? Y se pone a bailar porque, digamos, que estaba en el aire como una especie de psicosis colectiva esta cosa de que Ambito, que era un santo al parecer muy popular en esa época, castigaba a la gente dándoles convulsiones y bailes. ¿Cómo un baile se convirtió, perdón, ¿cómo la convulsión se convirtió en baile? Bueno, probablemente porque la manera en la que las personas del contexto de 1518 de Estabasburgo tenían de entender la forma estática, es decir, la liberación o la explosión era el baile carnavalesco, donde se bailaba en corro, se donde se bailaba en corro, se cantaba y se hacían, bueno, se liberaba uno de determinadas presiones durante una cantidad de tiempo. Es de suponer que es esto lo que influyó en los coriomaníacos porque algunas de estas formas de baile se repitieron en estas ciudades. Y la razón por la que una persona empieza a bailar y otras 30 o 100 la comienzan a seguir, al parecer, es porque se piensa que efectivamente se ha producido una especie de mal de ojo colectivo y la razón por la que este mal de ojo tendría sentido era el punto 4 de todas estas razones que era la sobreabundancia de monjes. Es decir, el pueblo, las clases populares de alguna manera entendían que esta ofensa hacia el cielo que era la sobreabundancia de monjes corruptos que al parecer en esa época en Estrasburgo campaban a sus anchas, me refiero que campaban a sus anchas que no se tomaban muy en serio las leyes monacales, al parecer esto al pueblo le causaba cierto estrés porque, claro, si realmente ellos eran los que se comunicaban con el cielo y la estaban haciendo de esa manera, pues la verdad es que eso, digamos, que aumentó el estrés y hizo que todas estas personas se reunieran y se autocastigasen bailando y rezando a la vez. Hay, sin embargo, para terminar, una explicación médica de la época que dice que la plaga del baile se produjo por un sabrecalentamiento de la sangre. Hay que tener en cuenta que en esta época la medicina explicaba que el cuerpo estaba manejado por cuatro fluidos. Uno de ellos era la bilis negra que era el famoso líquido que controlaba la melancolía. Otro de ellos era la bilis amarilla, la flema y la sangre. La sangre, todos estos cuatro bilis, estos cuatro líquidos estaban en continuo movimiento y en un equilibrio muy extraño que había que nivelar con este y otro alimento. Era una especie de... Bueno, la sangre, la bilis roja, era la que estaba o la que se ocupaba de administrar la risa, el disfrute de la música y del baile. Por tanto, la explicación que dieron los que no estaban del todo de acuerdo con esta cosa de los meteoritos era que había un sobrecalentamiento de la sangre. En cualquier caso, lo que esto produjo, lo que esta explicación produjo, y aquí es donde termino, es que para bailar, o sea, perdón, que contra el mal del baile, la única cura que se podía hacer era seguir bailando. Así que, la gente siguió bailando hasta que, o bien cayeron agotados, porque como os he contado antes, no había hospitales en los que pudieran entrar, o bien cayeron muertos. Y esa es la historia. Vale, pues muchas gracias, José Luis. Entonces, vamos a seguir explorando esta noción de coreomanía y estos temas del contagio, de la convulsión, del desorden, y también yo creo que hiciste las conexiones con esto que comentábamos de la epilepsia y los epilépticos, con la segunda participante de nuestra mesa, Gloria G. Durán, que es artista, investigadora y productora cultural y además de profesora de Historia del Arte y Últimas Tendencias en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Gloria, o yo ya, si me permites, ha investigado los salones del siglo XVII y del siglo XVIII, sobre todo los parisinos, los cuplés, la farándula underground de los primeros años del siglo XX en la ciudad de Madrid también. Y con el grupo de Antropología Urbana de la UNED, ha publicado varios libros colectivos y uno personal, Agentes Críticos, Prácticas Colectivas y Arte Público, publicado por Díaz y Pons. Y siguiendo con las confesiones danzantes de nuestros participantes, ella dice que baila dos temas en uno, pero dice ella que lo hace fatal. Bueno, hola a todos, muchas gracias. Bueno, estoy un poco nerviosa y creo que he aprendido más de lo que yo creo que os voy a contar porque realmente todo lo que nos ha contado Espejo a mí me viene bastante a huevo entre comillas. Esto es lo que estoy investigando yo ahora que son las epilépticas, cupletistas y psicalípticas y tengo aquí un montón de chapa pero como he preparado un PowerPoint lo vamos a ir siguiendo y vamos viendo las fotos. Yo no sabía que se llamaba Coriola Estibia, me viene perfecto la historia que os voy a contar. Entonces vamos a seguirlo así como un relato y yo creo que entre todos podemos ir pensando como ese salto porque todas las pinceladas que ha sido dando encajan en digamos el descubrimiento tanto de las epilépticas como el miedo social de la sociedad de finales del XIX por lo tanto la nuestra porque de algún modo el asentamiento de cierto cientifismo y todas las ideas de los neurólogos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera ha permeado todo lo que ha sido el siglo XX y nuestra educación. Toda la investigación de las epilépticas se basa en Francia pero voy dando como saltos hacia España. Empiezo por esto, esto tiene mucha gracia, estamos en 1907 aquí en España y Antonio Maura como lo veis como presidente del gobierno durante una discusión de la reforma electoral se presentan varias enmiendas a ver si se concede el voto a las mujeres. Era muy limitada, restringía los casos pero en la prensa sale esta maravilla donde veis las distintas candidaturas de 1907 para una posible gobierno de presencia de mujeres. Entonces tenéis la candidatura conservadora, la acrata, la independiente y la que me interesa la liberal psicalíptica. La candidatura de las superembras, colombina y tal y la candidatura demócrata popular. Como veis, la Chelito que es nuestra psicalíptica tiene ahí pocos votos pues es la última pero está. Entonces de repente dices ¿y esto de las psicalípticas? ¿Quiénes eran las psicalípticas? Es un término maravilloso porque digamos aglutina todo el arranque del cuplé aquí en España pero de algún modo a mí me da que nadie todos los que buscan la etimología de las palabras y tal como se han quedado como muy complacientes con una posible explicación. Esto es un anuncio en el periódico liberal de 1902 que viene dentro de poco tiempo se pondrá a la venta esta interesante publicación Las mujeres galantes. Esta publicación es altamente psicalíptica. Para conocer la definición tiene que comprarse esta maravilla se llama Las mujeres galantes como veis esto es una psicalíptica y los que buscan la etimología de las palabras dicen que cuando iba a salir esta revista un poco picantona es muy interesante porque hay muchos desnudos pero todos van enmallados y dicen que alguien un tipógrafo se equivocó y dijo va a salir a la venta una revista apocalíptica y todos se quedan tan contentos y yo cuando lo leía decía pero apocalíptico porque apocalíptico no tiene no tendría más lógica que fuera epiléptico entonces de algún modo dices tendría más lógica que sea epiléptica y que tenga algo que ver con la sífilis porque es psicalíptico no tiene más sentido que sea sífilis y epilepsia te queda hombre obviamente no llega a esta conclusión así tal cual sino que como que fue llegando de a poco y es verdad que las piezas encajan cuando lo de la coreolastivia digo efectivamente hay como una especie del terror del cuerpo de la mujer suelto bailando a su aire sin un código de hecho lo hablábamos ahora a mí me encanta bailar pero no sé dónde ir a bailar sin que me reglen sin que me digan cómo tengo que hacer los pasos o sea esa especie de mujer en libertad bailando ha sido como un miedo atroz por esa idea misma del del contagio de hecho se publica esta joya el mal de venus esto es un libro también de 1901 o 2 que mirad que tú lo ves así de lejos en una librería y dices no está muy claro si es sobre la sífilis o sobre otra cosa el mal de venus esto es maravilloso estudio médico popular sobre las enfermedades venéreas y sifilíticas y te enseñan con una especie de opúsculo el arte de preservarte del contagio esto como veis no perdón es de 1881 este libro entonces digamos en el imaginario europeo hay como una especie de miedos mezclados con fascinaciones y con desarrollos entre científicos y faranduleros es un periodo histórico que a mí me apasiona porque se están maclando de algún modo los charlatanes es muy bonito porque es el arte de preservarse el contagio y de los charlatanes que sus consecuencias especulan lo que se queda así como en el aire esto exactamente qué significa bien pues esta especie de avance tanto en las técnicas en los desarrollos científicos como en los médicos y en el mundo del espectáculo genera una serie de personajes digamos que nos conducen a nuestras protagonistas que realmente son las epilépticas pero el primero es este señor que se llama Paulus que le llamaban el cantante agitado es tan temprano como de 1871 de algún modo él arranca un espectáculo que todavía no ha aterrizado el nombre que llega a la epilepsia gracias a Charcot Charcot en ese momento está investigando en el hospital de la Salpentier la histeria y la que ella llama él llama histeria histerioepilepsia entonces convoca una cosa que se llama Los Martes de Charcot muy interesante también porque Los Martes él convoca intelectuales artistas escritores pintores a ver cómo funcionan las histéricas o sea cómo se convulsionan cómo mueven el cuerpo de hecho Sara Berjar en su famosísima pieza de la Dama de las Camelias ella se va a instruir a Los Martes de Charcot a ver qué nuevos repertorios corporales le pueden dar a su puesta en escena sabéis que Berjar digamos en el XIX es como el gran icono de otros modos de ser mujer o de cierta experimentación en esos modos de representación de nosotras el tío que le da ya por fin el nombre es este George Montorgale no sé francés así que lo voy a pronunciar fatal pero de algún modo aglutina en un texto de 1896 todos estos espectáculos que están arrancando que se llama Demi Cabot la mujer con la que estoy trabajando todo el rato que indaga y profundiza esta idea del origen del mundo del entretenimiento las epilépticas y no en el cancán que es posterior que se llama Ray Beth Gordon trabaja todo el rato con este texto yo todavía no lo tengo pero de algún modo este señor se encarga de catalogar todos los espectáculos que desde de 1870 hasta 1900 bueno 1910 pero hasta la fecha de la publicación digamos copan todo el desarrollo del París como esa ciudad donde se gesta la cultura de hecho todas nuestras cupletistas van y vienen a París constantemente ahora bueno luego ya por ejemplo dos dos canciones que eran muy famosas en ese momento la parisiana epiléptica y cuando oigo la música me vuelvo epiléptica esta es Alice de Tender es esta que es que son maravillosas esa que como veis llevan una mezcla que recuerda de algún modo también toda la otra etimología la del mundo galante la sífilis en el siglo XVII estaba muy bien vista igual que la neurasthenia en el cambio de siglo que es como el más allá de la epilepsia porque te da un aire así como lánguido sensual y aunque no la tuvieses la gente decía que la tenía o sea que esto de las modas con las enfermedades es muy curioso me fascina mucho el modo de representarse de esta epiléptica porque tiene este gorro María Antonieta tenía estos bonets a la revoltés se llamaban gorros imposibles que duplicaban tu altura y generaban ahí todo un relato esto tiene mezcla entre de guerra y de María Antonieta no tengo muy claro ni cómo leer las pintas que llevan pero realmente tenían muy pocas referencias gráficas con lo cual era muy creativo y el mundo del circo como veis está ahí mezclado en nuestras cupletistas también bien la primera epiléptica así como más famosa es representada por Degas probablemente habéis visto esta litografía de Degas donde está Becat que es como veis empieza a ya mostrar unos movimientos del cuerpo un poco extraordinarios y en este momento otro elemento más de todo este conglomerado de ideas que se juntan y se separan es esta escultura esta escultura se inaugura en la ópera de París a finales del XIX y genera un escándalo tremendo y volvemos a esta doble fascinación desde el asco y la atracción nerviosa loca al imbécil batiente enferma e incomparable es una traducción mía y es un poco ahora lo de batiente tal pero de algún modo aquí empieza el relato de clase porque el avance científico nos dividía como en dos parcelas teníamos las facultades altas que eran la racionalidad el juicio la voluntad etcétera etcétera todo esto como muy controlado y contenido y las facultades bajas que era el instinto pues la digamos la emocionalidad todo este tipo de características que curiosamente suelen ascribirnos a las mujeres y también a las clases obreras y a las clases bajas el escándalo no era tanto el cuerpo en movimiento que también sino el cuerpo en movimiento en la ópera de París que decían por favor en la ópera de París todo tiene que ser como racional organizado y sensato no podemos hacer esto como los teatruchos de los bajos fondos de París y ahí es otra capa más en el relato del miedo y la fascinación con estas cantantes hay un poema del momento que da mucho juego porque claro se habla de una estatua epiléptica entonces como una estatua puede ser epiléptica ese oximorón en el que estamos nos vamos a mí como me gusta saltar de aquí para allá digamos contemporáneo ahí a la ópera de París en donde Offenbach empieza a triunfar digamos en las variedades volvemos a España ¿qué pasa aquí en España? como siempre que dices uy pues aquí se inaugura el género de las variedades en 1866 con este tipo que se llama Arderius y Arderius le dice a un tipo a otro dice necesito que me saques del embrollo y quiero hacer algo parecido a lo que hace Offenbach aquí en Madrid y entonces en 10 días le construye esta cosa que es el pasaje mítico lírico burlesco en dos actos que se llama el joven telémaco y el joven telémaco lo que hacen las suripantas que si lo buscáis siempre está relacionado igual con las tibias sexualidad casquibanas estas son las suripantas las casquibanas peligrosísimas del siglo XIX vale pues las suripantas me gusta también añadir otro dato más porque claro las epilépticas al bailar tan convulsivamente cuando cantaban nadie las entendía eran protodadas pero tampoco importaba porque si eran protodadas de hecho nuestras suripantas decían esto suripanta la suripanta macatruqui de somaten sunfaribun sunfariben macatrupitense sagamisimen eri sunqui macatrunqui suripante suripen suripanta la suripanta melitonimen son pen o sea los poemas dadas del zaúm posterior etcétera etcétera de charcot de charcot la iconografía fotográfica de la salpentier que gesta charcot en esa investigación del nuevo repertorio de movimientos al mismo tiempo otra capa más pues todos los salvaguardadores de la moral pública etcétera etcétera empiezan a publicar libros de bueno está lombroso que obviamente todos lo conoceréis con esta especie de catalogación fisionómica de los malos o sea si tienes la nariz gordo puede ser que seas un asesino en potencia etcétera etcétera todos estos estos trabajos hay como mucha gente que está escribiendo sobre estos temas en este caso es un texto en inglés que digamos equipara esta suerte de locura convulsiva charcotiana con lo que puede pasar en el Music Hall pero a mí me interesa más el español por supuesto aquí se publica La Mala Vida en 1901 como no La Mala Vida tiene la portada es una mujer porque somos peligrosas y pone estudios psicosociológicos en dibujos y fotograbados bien La Mala Vida la publican se consigue fácil pillarla porque es que es deliciosa es de Bernardo Quiroz y Llanas Aguilaniedo y es un equipo psicosociológico bien La Mala Vida dice que cataloga también y estructura a las gentes de mal vivir que son aquellas que hacen de sus modos reprobados de vivir su profesión y estado o sea son conscientes conscientes de vivir mal los califican los califican son los golfos y las golfas que como todo el mundo sabe el origen de la golfería es una mujer por supuesto y luego ya se hacen los hombres los golfos que digamos el retrato de los golfos los saca de Pío Baroja y de La Busca y de la trilogía de Pío Baroja clásica y las golfas como tienen algo de prostitutas pues es más fácil estos conforman la sociedad rufianesca tiene un léxico muy interesante luego están los abandonados los inadaptables que bueno te los explica así con mucha muy interesante y luego ya los vagos y los vagabundos los vagos y los vagabundos tienen como eso el automatismo ambulatorio que tienen como una tendencia incontrolable a salir a la calle y deambular no pueden estar quietos entonces son los epilépticos los histéricos que tienen este automatismo ambulatorio y también luego digamos como el posepilepsia es la neurastenia que también está muy mal vista porque te lleva a la vagancia extrema o sea al no hacer nada ya es como una especie de flojera permanente en fin todo este tipo de gente una vez más se asocia a los bajos fondos a los a los cafés conciertos las salas que sabéis que en España había por todas partes me ha interesado que en este descubrimiento de bibliografía hay como dos tratados de tarantismo uno publicado en el siglo XVIII y otro en 1923 o sea que de algún modo esta especie de pánico a este fervor popular esta cosa que no nunca se explicó realmente bien qué pasa o sea esta coreomanía este ataque de tarantismo que por qué se da en 1923 vuelve a salir un tratado Charcot que si estudia el tarantismo y la coreomanía de hecho muchas de las internas en la Salpentier padecen de este tipo de jumping corea le llama él como la coreomanía de estar saltando bueno hay muchos casos que tampoco me voy a meter pero un montón de casos de los cuatro puntos que definen el tarantismo pues el último incluye los bailes y alteraciones del comportamiento de origen histérico muchas veces desencadenados por la música aún sin un claro antecedente en la mordedura de la tarántula que sería el primer el primer caso de tarantismo más claro o sea de algún modo se incluyen como los bailes ahí enloquecidos este es un poco el rollo rápido y ahora solo quiero mostraros las epilépticas más famosas y afamadas que como no a mí me llama mucho la atención que no hayan llegado hasta nosotros como no han llegado las cupletistas en digamos en profundidad como no las conocemos como han sido borradas por la historia como esa especie de amenaza fue catapultada a principios de siglo y ya desaparecen para siempre Mistinget además es que eran conocidísimas esta era Mistinget las paso rápido y luego acabo con todos toques patrios Alice de Tender que ya la habéis visto ya en abril probablemente la conoceréis este es Toulouse-Rotrec que también así muy trans que es muy interesante esta foto no tan conocida ya en abril sí trabaja en el Music Hall y acabó en la Salpentier también hay mucho relato de esta especie de transfusión de las de la Salpentier al Music Hall y las de la Salpentier hay bastantes casos esta foto quizá no la conozcáis tanto pero este dibujo de Toulouse-Rotrec seguro que sí esto mezclado con las fotos de Charcot que de algún modo la puesta en escena con las cartes de visites que era el modo en el que ellas publicitaban se publicitaban tiene mucho que ver con esta nueva imaginería y esta o sea era una sociedad donde había muy pocas imágenes y de repente empiezan a llegar a chorro con lo cual era todo muy inspirador esta es de Berlín pero me ha llamado la atención el extremo ya de la locura Polaire que es mi favorita esta es muy interesante la lengua afuera ella lo usa mucho porque ya es como un síntoma de locura extrema Polaire esta es bailando el cakewalk luego tengo fotos al final eso sería todo otro relato de un baile que estaba muy de moda que era un poco un poco locker también y la Bella Otero famosísima Bella Otero también estaba catalogada dentro de las cantantes epilépticas esta es más interesante porque decían con ese miedo atroz al contagio que si la mirabas a mí me ha recordado mucho esta cara a su modo así de publicitar que si la mirabas con mucha atención a la Bella Otero te quedabas bizco no convenía mirarla mucho sí los textos así del miedo al contagio son absolutamente delirantes y entonces sobre todo que se volcaba mucho a la prensa popular el imaginario popular mezcla cientifismos así de charlatán en fin esta es otra bastante conocida también en su época como veis también buscan generan como muchos modelos de ser mujer inventan y como dan ideas dan ideas Duclerc y en España es muy interesante esta especie que hay aquí no bailamos tanto y de hecho quizá la pobre chiquita la bella chiquita esta sea un poco culpable porque salió un cuplé que se llama que no te pase como a la bella chiquita que te echaron de Madrid por menear la tripita y lo que le pasó a esta chica es efectivamente una vez meneó la tripita y la echaron al cabo de los años consiguieron convencerla para que volviera al salón azul que estaba en la calle Alcalá 31 y anunciando va a cantar la bella chiquita y debajo pusieron un cartel que ponía se ruega al público por favor que no le pidan que baile entonces había como un miedo a que se pusiera a bailar y fue un desastre porque el público efectivamente a la española se puso a gritar que baile que baile la bella chiquita desesperada se fue al final el gobernador de ese momento de Madrid cerró todos los teatros alegando que eran peligrosos obligó a poner una serie de cortinas metálicas en fin un poco desastre pero la bella chiquita puede ser que nosotros en nuestras tablas digamos no se bailaba con esa fruición como las francesas la que sí bailó muy interesante fue Tortola Valencia quería traeros la anécdota de su danza de la rabia porque simplemente bueno Tortola Valencia es maravillosa pero la danza de la rabia ya es y esto es un contemporáneo que decía ¿cómo bailaba la danza de la rabia? y dice pues ponía dos rampas una a cada lado del escenario y desde luego empezaba a dar gritos y empezaba ¡ah! danzando así de repente salía corriendo se ponía por el medio del público víctima de un ataque de rabia y nada volvía a subir y acababa y el público se quedó como muy loco la danza de la rabia ya está bueno esta es ella ella tiene un concepto de la danza maravilloso que dice ella está bailando todo el rato y de hecho tiene una serie que son danzas improvisadas que en un barco pero según ella donde estaba ella estaba bailando Tortola Valencia también ha sido absolutamente erradicada en nuestra memoria no sé por qué porque es increíble tanto lo que escribe como las fotos que hay suyas como su modo de vivir pero nos la han quitado en medio y esta canción que es deliciosa la escribe Álvaro Retana es de la Fornarina que es la primera cupletista así más como que cuaja el cuple porque le traducen muchos cuplets y muere joven además es como el gran icono de las cupletistas y la canción dice cuando voy a las provincias me suelen anunciar en carteles muy grandes por la localidad las madres de familia sienten gran inquietud prohibiéndole a sus chicos la asistencia a mi debut y me ven pasar me miran con horror y dicen en voz baja con gran indignación es una indina se llama Fornarina un peligro con faldas sin dudar quien la aplauda de fijo que para el infierno y allí se tostará una vez más ese miedo a que nos veamos contagiados como la frau que se tiró a las calles no obstante con esta paradoja permanente en la que tenemos que transitar era un miedo y por otro lado la que anuncia las cosas más modernas de este momento esto es un anuncio de la lámpara Z como el no va más de la modernidad y por fin tengo más cosas pero es que me estoy enrollando mucho seguimos también dándole vueltas esta idea de la coreomanía del contagio y el movimiento y la sexualidad y lo que da miedo y lo que desordena también entonces Marcelo Espósito es artista y autor o coautor de libros como Modos de Hacer Arte Crítico Esfera Pública y Acción Directa del 2000 o Walter Benjamin Productivista en el 2013 y Conversación con Manuel Borja Villel en 2015 durante las décadas del 90 al 2000 participó en movimientos sociales y en prácticas de activismo artístico contra el neoliberalismo y por la democracia y actualmente ejerce otro tipo de performance también podríamos decir interesantes también y seguro que también coreomaníacas lo puedo decir sobre todo en estos momentos no tan recientes ya que ejerce como diputado en las Cortes Generales y es secretario tercero del Congreso de los Diputados pues pues muchísimas gracias disculpas por llegar con la mesa empezada por lo tanto me he perdido las primeras presentaciones que me acaban de decir ayer un rincón que han estado muy bien ya han estado a la altura de la que acabo de escuchar pues ya me parece que han estado muy bien y eso y dar las gracias por la invitación a la mesa andaba dándole vueltas a qué contar exactamente es evidente que lo que me correspondería contar aquí pues tendría que ver con la experiencia que muchas personas transitamos en cuanto a la función que cumplió justamente el baile la fiesta como una herramienta de acción directa en los movimientos sociales entre los años 90 a los años 2000 en fin en la reconstrucción de eso que ha venido siendo la recuperación de los movimientos de resistencia global los movimientos de resistencia global anticapitalistas y andaba dándole vueltas cómo contar algunas cosas sobre esa cuestión que no sonara justamente a una a lo contrario de la naturaleza de ese fenómeno una cosa que fuera cosificada sólida estable antes estática antes que estática en fin no es fácil y además de cuatro o cinco extravagancias que se me ocurrían contar como historias que también a su vez era contraproducente porque significaría de alguna manera convertir en adendóctico a algo que efectivamente tenía que ver con una recuperación del goce de la festividad para la acción política pero que en ningún caso debe ser reducible a anécdota la reducción de todo ese fenómeno de esas prácticas anécdotas es lo que solían en ese momento todavía hoy producir los medios de comunicación cuando a la hora de reflejar o de representar esos fenómenos pues los reducen justamente a un tipo de acciones o de ocupación del espacio público apayasadas en el peor sentido más bien adolescentes etcétera bueno pues en esas en esas contradicciones andaba yo dándole vuelta a qué exactamente hacer a cómo exactamente hacer en la mesa y cómo exactamente contarlo no he encontrado ninguna solución porque además como sucede con todos los periodos históricos que son ricos ofrecer una sola genealogía un solo mapa siempre es una cierta falsificación aunque de los posibles cualquier posible mapa o genealogía que uno construya pues no es ni más ni menos que un recorte o un recorte o incluso digamos cuando se trata además de periodos que uno ha transitado pues es algo así como volver sobre los pasos propios e ir recogiendo las piedrecitas que ha sido dejando en el camino de una manera muchas veces inconscientes y en cualquier caso esos trazos esos rastros que uno desanda para después reconstruir en forma de relato pues también no dejan de ser un recorrido particular que se tendrían que solapar que articular con otros para justamente poder construir una historia o un relato que fuera mucho más plural como digo no he encontrado solución a cómo afrontar esas contradicciones esos problemas y lo que voy a hacer en realidad es algo más modesto voy a intentar hablar de ese fenómeno de esa cuestión la recuperación de las herramientas de la recuperación de la fiesta del carnaval del goce de la música del baile como herramienta de acción directa entre los años 90 y la década de los 2000 en el renacimiento en la reconstrucción de los movimientos globales de anticapitalistas pero haciéndolo en realidad planteando tres o cuatro cinco seis o ocho jalones elementos que me parece que son importantes heterogéneos entre sí algún libro alguna acción algún movimiento alguna irrupción política y a partir de ahí pensar que si ese periodo lo podemos considerar algo así como un océano como un océano como un fluido proceloso pues que estos jalones sirvan algo así como montículos o como islas que de repente surgen y uno puede recorrer sabiendo que subterráneamente a ellas por debajo del agua lo que hay es pues toda una orografía muchísimo más compleja también quería hacer un apunte final a esa cuestión que en realidad conecta bastante bien fíjate con con algunas cuestiones que has planteado en tu presentación de ahora cuando uno ve esa justa posición entre cuerpos en éxtasis y al mismo tiempo cuerpos sufrientes uno descubre que esa ambivalencia entre el éxtasis y el martirio el goce y el sufrimiento es una ambivalencia a algo que es una característica en realidad yo diría de una parte importante del desarrollo de la cultura de masas que es como la cultura de masas en una parte importante está basada en el exhibicionismo de cuerpos que al ser mostrados aterran pero al mismo tiempo son sometidos a una disciplina a una domesticación lo que tú has explicado en realidad por dar uno entre tantos ejemplos es una de las bases por ejemplo de la construcción de la teoría fílmica feminista en los años 70 a partir de ese texto importantísimo histórico que es Placer Visual y Cine Narrativo de Laura Malvi donde ella justamente explicaba la que el funcionamiento del cuerpo de la mujer en el cine normativo digamos de Hollywood es una es una ahí el cuerpo de la mujer funciona en la narrativa en la narrativa hollywoodiense como un elemento siempre amenazante que siempre coloca la narración a punto de desestabilizarse pero el cine narrativo lo que hace ahí es literalmente disciplinar ese elemento que literalmente en el relato de la película pero también de manera simbólica disciplinar ese elemento que literalmente y de forma simbólica está a punto de hacer que trastabille que se desmorone en la narración el relato lo que hace finalmente la película es siempre someter ese cuerpo simbólicamente y literalmente la trama de la película a disciplinamiento entonces si nos damos cuenta las imágenes que hemos visto son otro ejemplo histórico más insisto de cómo los cuerpos sometidos a exhibición son sometidos a exhibición son cuerpos amenazantes sometidos a exhibición ¿por qué son amenazantes? porque en realidad como tú también has apuntado los sujetos que son que han sido históricamente el otro de la modernidad como bien sabéis seguramente estoy diciendo cosas que conocéis los sujetos que son el otro de la modernidad son sujetos que nunca se consideran depositarios de la racionalidad o son cuerpos incapacitados para ejercer una ocupación racionalizada ordenada sensata literalmente sensata del espacio público y por tanto como no son cuerpos son cuerpos que cuando irrumpen en el espacio público lo que muestran es su desorden su desorden su insensatez su indisciplina eso quiere decir entonces de ahí se deriva que son sujetos que están incapacitados para la deliberación para el ejercicio de la política y por tanto son cuerpos siempre extraños extemporáneos ajenos a la normatividad a la racionalidad del funcionamiento de la política o de la economía en la esfera pública esta ambivalencia es una ambivalencia que tiene una relación compleja con la política compleja con la política las imágenes de las histéricas en la salpetrier de Charcot cuando fueron analizadas también por las feministas a partir de los 70 se descubrieron varias cosas en primer lugar que Charcot literalmente reconstruyó construyó la histeria la construyó porque la histeria es un fenómeno tan desordenado que ni siquiera tiene un orden en la manera en que se manifiesta en los cuerpos femeninos y Charcot lo que hace es a través de las imágenes de un mecanismo protocinematográfico es mostrar el orden en que se manifiesta la histeria que en realidad es una manifestación desordenada es una construcción racional de la medicina y las fotografías de Charcot justamente operan de esa manera que yo estoy explicando muestran los cuerpos en éxtasis y al mismo tiempo son cuerpos que sufren son cuerpos que sufren porque si la mujer es capaz de hacer algo en realidad como todo el mundo sabe es hacerse daño a sí misma por su desorden anímico por su falta de racionalidad por su tendencia a desbordarse siempre sentimentalmente como todos los otros de la modernidad como los extraeuropeos como los homosexuales etc. pero otra cosa que dijeron las feministas sobre las imágenes de la Salpetrier de las de las histéricas de Charcot es una cosa bien interesante que las feministas decían que desde ese punto de vista la histeria se debía interpretar como un síntoma de rebelión prepolítico como un síntoma de rebelión prepolítico ahí lo vemos por eso es tan interesante la manera en que tú planteas la circulación literal el flujo literal entre las cabareteras y los manicomios las cabareteras y los manicomios ahí es donde vemos la ambivalencia justamente de esos cuerpos extáticos y también sufrientes que tienen que ser sometidos a disciplina históricamente el uso de la fiesta del carnaval del baile de las canciones es un uso importante históricamente desde el punto de vista de la política de los movimientos políticos porque eso significa que los movimientos sociales cuando son expresión de sujetos que son el otro los otros de la modernidad en rebeldía han tenido que ejercer dos tipos de funciones fundamentalmente en su rebeldía a la hora de pensar una rebeldía organizada más estructurada han tenido que ejercer dos tipos de funciones primero una recuperación de la palabra una reivindicación de su capacidad de hablar en contra de lo que la modernidad impuesto sobre ellos son incapaces de racionalidad han sido movimientos que han tenido que demostrar que son capaces de otro tipo de racionalidad de otra forma de pensar no pensar disciplinadamente como el sujeto central de la modernidad les impone sino ser capaces de pensar de otra manera ser capaces de otro tipo de racionalidad por eso hemos podido hablar con el tiempo y en las últimas décadas de otras modernidades de modernidades periféricas para hacer ver que no somos ni los sujetos disciplinados según la modernidad central ni tampoco sujetos extramodernos primitivos insensibles perdón insensatos indisciplinados etcétera somos capaces de articular nuestra propia racionalidad nuestra propia modernidad pero no es la modernidad normativa la modernidad central entonces por tanto la recuperación de un tipo de racionalidad que se expresa por ejemplo de una manera muy sencilla en la toma de la palabra por los subalternos pero también han tenido que ejercer o hemos ejercido o han ejercido los sujetos otros de la modernidad otro tipo de operación interesante que está ligada estrechamente a lo que estamos manifestando a lo que estamos discutiendo hoy este tipo de operaciones el uso de esas otras herramientas o expresiones que no son racionales que no son la filosofía que no son herramientas digamos de construcción de representación reflexiva del mundo la reivindicación de esas otras herramientas como herramientas capaces de vehicular sentido también de vehicular sentido de organizar de estructurar de estructurar el sujeto de organizar el sujeto de organizar un movimiento por eso la importancia en los movimientos políticos de los sujetos otros de la modernidad por eso la importancia que en esos movimientos cumplen las canciones los poemas todo tipo de rituales que se asocian a rituales digamos no racionales en la esfera pública todo tipo de rituales que son capaces de construir sentido que son capaces de construir identidad que son capaces de reconstruir son capaces de reconstruir un mundo de construir un mundo propio entonces entre esos dos movimientos tenemos que pensar la recuperación de la palabra mediante otro tipo de racionalidad la reivindicación de otra forma de pensar y al mismo tiempo la reivindicación de esas expresiones que la modernidad considera insensatas irracionales etcétera como justamente herramientas capaces de articular una política por parte de aquellos a quienes se nos niega la capacidad de ser sujetos políticos en la esfera pública esto que sucede en los 90 es algo entonces estoy diciendo que sucede históricamente podemos retrotraernos a muchísimo tiempo atrás hay un libro por ejemplo muy importante que fue importante en los 2000 de Barbara Ehrenreich que se llama Dancing in the Streets donde habla justamente de la función del ritual del baile de la fiesta justamente como elementos como herramientas para desordenar la racionalidad del espacio público también tenemos el Rock My Religion de Dan Graham el famoso vídeo de los 80 ni me acuerdo cuándo es bueno pues ahí tenemos esas cosas esto que sucede en los 90 por tanto es algo que hunde como estoy diciendo sus raíces cuando menos en la historia en los conflictos en las luchas en las guerras de clase de género coloniales de la modernidad y si nos acotamos al siglo XX si os dais cuenta es algo que sucede en los tres cortes temporales fundamentales que podemos hacer en el siglo XX a la hora de pensar los fenómenos de la globalización de las resistencias los años 20-30 los años 60-70 y los años 90-2000 son tres momentos donde si os dais cuenta las contraculturas juveniles los movimientos obreros los movimientos de liberación de la mujer los movimientos de mujeres son los movimientos feministas los movimientos anticoloniales hacen uso de ese doble mecanismo de ese doble gesto recuperar una palabra propia reivindicarse como seres como sujetos de racionalidad sujetos pensantes mediante una racionalidad otra y también poner delante las formas de expresividad de comunicación de construcción de comunidad de construcción de mundos que son consideradas por esa racionalidad ortodoxa por la modernidad normativa como como decía antes herramientas que no son exactamente racionales que no son exactamente sensatas el cantar el bailar etcétera eso sucedió en los años 20-30 miles de ejemplos tampoco me voy a extender en los años 60-70 y en los años 90-2000 de todas las genealogías que podríamos hacer de este último periodo de todas las historias de todos los relatos de todas las cartografías que serían entre sí diversas yo que prácticamente todas ellas todas tendrían un punto de articulación un punto alrededor del cual pivotan todos los relatos ese punto es la irrupción del movimiento zapatista de liberación del ejército zapatista de liberación nacional el 1 de enero del año 94 todos los relatos globales sobre ese fenómeno en ese periodo pivotan insisto o tienen como punto de articulación ese fenómeno la irrupción del zapatismo que plantea que es un Big Bang en realidad un Big Bang como son los grandes momentos históricos no una cosa aislada no como fenómenos absolutamente singulares si son singulares es por como contienen en su singularidad un universal y en el caso del zapatismo como todos los grandes momentos es un Big Bang lo que significa un Big Bang es un momento de condensación de mucha intensidad que al estallar al estallar proyecta todo aquello que ha concentrado lo refracta eso es el zapatismo y son momentos importantes porque además nos hacen pensar nos hacen poder pensar nos permiten pensar en la construcción de la historia de una forma no lineal porque el zapatismo como muchos de esos grandes momentos ilumina el pasado de una forma que te hace ver cosas que antes eran invisibles por tanto influye sobre el futuro tanto como influye sobre el pasado ¿qué es lo que hace el zapatismo? condensar muchas resistencias que venían operando desde tiempo atrás y que eran invisibles a veces para nosotras mismas eran invisibles y de repente las proyecta refractadas multiplicadas ¿no? con elementos de articulación las proyecta las proyecta globalmente literalmente en este caso el zapatismo pone en funcionamiento pues toda una serie de herramientas de estrategias de formas de hacer que son muy características de todo ese periodo de los 90 los 2000 el uso del humor los juegos del lenguaje y está estrechamente ligado también con la popularización si queremos llamarla así global de justamente el uso de las herramientas del gozo del placer de la fiesta de la música de los cánticos como herramientas de acción directa este concepto es clave lo que sucede en los años 90 como sucedió también en los 60-70 como sucedió también en los años 20-30 es que los movimientos que se globalizan contra el capitalismo lo hacen utilizando herramientas de acción directa la desobediencia civil la confrontación en la calle son movimientos tan irreconciliables con el presente con su presente capitalista que utilizan herramientas de acción directa justamente por su reconciliación son reconciliables con el estado de cosas y si subrayo la importancia del concepto de acción directa es porque la música el baile los cánticos la fiesta son en ese periodo herramientas de acción directa herramientas de acción directa eso es lo que yo creo que hay que entender con respecto a otros usos posibles del baile de la fiesta etcétera son herramientas subversivas porque son herramientas de acción directa son herramientas de acción directa ¿por qué funcionan? más allá de que son herramientas evidentemente más atrayentes más inclusivas y esto de hecho se estaba teorizando en tiempo real en ese periodo se pensaba que la fiesta que el baile justamente son herramientas más incluyentes más que asustar a los niños pues es mejor atraer a toda la familia a cualquier tipo de subversión pero además de eso me parece son herramientas potentes por algo que se entiende por ejemplo y aquí dejo otro de esos jalones de los que he ido hablando que nos sirve como una isla para ir saltando una isla a otra en mitad de este océano que estoy tratando otro de esos jalones es un libro que en realidad es un libro publicado en los años 60 si no me equivoco de Mikhail Bakhtin que se llama Ravelés y su mundo o Ravelés y su tiempo es un libro que fue muy leído por la gente del colectivo Reclaim the Streets ahora me detengo 30 segundos un minuto en ese colectivo ¿cómo vamos de tiempo? ah fatal pues voy acabando lo retomamos luego habrá diálogo imagino no hay problema hay un libro muy importante de Bakhtin que es el libro sobre Ravelés la literatura Ravelés en concreto sobre Gargantú y Pantaguel lo que intenta Bakhtin y ese libro como digo fue muy leído por la gente de Reclaim the Streets justamente en el periodo de organización del carnaval global contra el capital del 18 de junio del año 99 lo que venía Bakhtin se centraba intentaba explicar qué había de subversivo en un libro que en su momento se consideraba literatura menor como era Gargantú y Pantagruel de Ravelés y entonces lo que analizaba Bakhtin era lo siguiente él decía qué efectúa qué efectúa qué hay de subversivo por qué subversivo ese libro de Bakhtin y se reaccionaba tan duro contra él como un libro menor chabacano absurdo grosero en absoluto encuadrable en la gran literatura en la literatura importante qué había de subversivo en el libro de Ravelés se preguntaba a Bakhtin pues hay lo siguiente hay lo siguiente decía Bakhtin Bakhtin decía el carnaval la fiesta es justamente una de esas herramientas de producción de mundos de construcción de comunidad de construcción de mecanismos de identificación de las clases populares obviamente eso lo sabe todo el mundo durante la edad media entonces Bakhtin decía qué sucede con esas formas populares en el tránsito a la edad moderna él decía lo que sucede es que aunque parezca que desaparecen o que se reprimen lo que se hace en realidad fundamentalmente a través obviamente de la construcción del Estado en la era moderna es más bien reformatearlas reformatearlas lo que hace el Estado es convertir esas formas populares no en reprimirlas porque se entiende que al ser herramientas que surgen justamente de las formas de vida populares no las puede sencillamente desaparecer lo que hace es disciplinarlas ahí vamos a lo que decía al principio disciplinarlas las reformateas las conviertes por ejemplo en formas cultas o en fiestas controladas un día al año una vez al mes los fines de semana y entonces Bakhtin dice pero lo que tenemos que entender que es importante es que esa manera de reformatear para disciplinar esas dinámicas indisciplinadas de las clases populares en este caso en esos formatos en esas cápsulas donde están disciplinadas siguen de manera latente como fórmulas potencialmente supersivas y por eso el libro de Ravelés es amenazador porque en el relacimiento pone en funcionamiento reactiva reactiva repotencia una forma de entender la relación entre literatura cuento carnaval fiesta que es supersiva porque es indisciplinada y esa literatura es incontrolable viene a decir Ravelés y por eso es una literatura que tiene más éxito popular que las formas cultas de la literatura que la atacan que reaccionan contra ella pues bien eso es lo que es importante entender en la recuperación de la fiesta del goce del carnaval de la música como herramienta de reacción directa en los años 90 y en los años 2000 en el movimiento global en el zapatismo en el movimiento antiglobalización en Reclaim the Streets en las street parties de Reclaim the Streets lo que hay es una reactivación de esas formas de la fiesta del goce que están controladas en las formas de consumo comercial en las fiestas fijas en los calendarios lo que se hace es reactivar la potencia que de manera latente siguen conservando justamente para producir un tipo de expresión política indisciplinada desordenante esa es la función que tiene en realidad venía yo pensando de camino para acá esa es la función que tiene en realidad el uso de esas herramientas en la acción directa en los movimientos de globalización anticapitalista de los 90 y los 2000 por eso son incluyentes por eso son atrayentes por eso se expanden por eso contagian porque conectan con algo que es una necesidad latente de los sujetos sometidos disciplinados formateados encuadrados que es el deseo justamente de vivir una vida propia que es lo que el capital o la modernidad o la racionalidad moderna llama una indisciplina pero no es algo negativo es querer vivir una vida propia en los términos que el propio sujeto considera que tiene que construir una identidad que tiene que construir su propia comunidad que tiene que proyectar su propio mundo entonces eso que la racionalidad el disciplinamiento considera negativo en realidad son formas positivas lo que los medios de comunicación o la policía considera un desorden en el espacio público es la construcción visto desde dentro de comunidades propias de forma de comunidad propia yo lo dejo ahí y si hay que explicar más cosas las voy derrnando luego o las comentamos en el bar o lo que sea muchas gracias nuestra cuarta participante es Julia Morandaira Arrizabalaga que es investigadora y curadora que dirige junto a Manuel Segá de la escuelita del centro de arte 2 de mayo de Móstoles que es un organismo de investigación colectiva que opera como aparato digestivo de esa institución es también mediadora en el proyecto con comitentes impulsado por la fundación Daniel y Nina Carasso en España y su práctica se articula en proyectos curatoriales de largo aliento como Canibalia Be careful with each other so we can be dangerous together estupendo y programa Nothing is true Everything is alive o en este momento que tiene lugar en el centro de arte 2 de mayo Estudios de la noche muchas gracias has dicho que querer parecer noche no tiene nada que ver con Estudios de la noche en este momento de hecho es lo que voy a hablar un poco ahora pero muchísimas gracias Amparo gracias Masi gracias Carlos por la invitación y también por poner en marcha estas jornadas estas jornadas que además creo que las perspectivas los acercamientos que proponen pero también los posicionamientos que empiezan a aflorar pues son extremadamente interesantes yo a mí me han pedido que hable precisamente de lo que ha sido la última temporada de la escuelita que la hemos llamado coreografías sociales y de un momento de intensidad en esta temporada que se ha llamado Estudios de la noche que bueno que viene un poco de antes y creo que también como que convoca a otros futuros por venir y bueno os lo voy a presentar aquí de manera también bastante sucinta también me conviene mucho haber estado en el último lugar porque creo que todo lo que han dicho mis compañeras de mesa me sirven como de elementos para recoger y para tejer un poco lo que son las coreografías sociales que creo que van a quedar como con una descripción bueno mucho más rica bueno para empezar escuelita como bien ha explicado Amparo no es un grupo o sea no es un programa de estudios no es un programa de actividades sino es un grupo de investigación es un grupo de investigación que atraviesa la institución atraviesa el K2M como bueno siguiendo con esa metáfora de metonimia corporal más bien que usamos para definirla es decir como el aparato digestivo es decir si pensamos como que la programación podría ser la cabeza con la colección con sus exposiciones si de alguna manera el programa de actividades o más bien el programa educativo es aquella mano que va tocando va escuchando también un poco la comunidad en la que se inserta pues la escuelita es ese lugar más por una parte más bueno con otros ritmos pero también más grotesco porque es ese estómago en el que todo lo que se producen o lo que queda o los residuos que quedan de estas líneas de programación se pueden digerir se pueden fermentar se pueden metabolizar con otros ritmos con otras pausas con otros desvíos hay cosas que se retienen como son los nutrientes y hay otras que bueno pues se defecan o van hacia otros lugares y se desechan pero la idea es que sí que sea sobre todo una forma de investigación experimental y colectiva y que lo que surja de ahí impacte en la programación futura del centro entonces la primera temporada cuando empezamos escuelita que empezamos hace dos años la llamamos infraestructuras especulativas y precisamente hablaba de bueno qué era la infraestructura en un momento donde parecía que después de ocho años de no después sí de ocho años del relato de la crisis donde parecía que pues las infraestructuras que tradicionalmente habían pues sostenido el contrato social el estado de bienestar incluso también como todas esas promesas bien ancladas en nuestro sustrato colonial de construir pues unas infraestructuras que garantizaran el correcto funcionamiento de no solamente de lo social pero también del estado de nación etcétera se estaban viniendo abajo bueno pues fue un momento de darnos cuenta que todo lo contrario había nuevas infraestructuras que se estaban viniendo arriba arquitecturas de seguridad de vigilancia nucleares etcétera etcétera entonces el año siguiente vimos la importancia también de empezar a trabajar esa investigación de cómo lo político empezaba a atravesar o cómo esas urgencias atravesaban nuestros cuerpos precisamente desde un concepto catalizador de otra forma de entender el cuerpo y eso fue la idea de coreografía social coreografía social es un término que nos apropiamos de un historiador de la danza que se llama Andrew Hewitt él estudia especialmente la danza y los movimientos de vanguardia sobre todo finiseculares del siglo XIX y de principios del XX por eso también resuena mucho por ejemplo con lo que ha explicado yo ya y él desde una perspectiva material histórica él lo que intenta reivindicar es que todas esas formas de baile desde los ballet rusos a otras manifestaciones en ellos la estética no es baladí sino es increíblemente importante como una forma de agenciamiento político y sobre todo también en su materialidad y esa materialidad es el cuerpo él define las coreografías sociales de una manera bastante amplia pero más o menos vendrían a ser como ciertos lenguajes estéticos generan formas de representación social y formas de vida inéditas o también al contrario es decir como esas vidas inéditas como esas nuevas tipologías de lo social pueden generar nuevas formas de lo estético y bueno esto puede quedar como bastante amplio pero nosotros lo declinamos y lo aterrizamos de muchísimas formas también si pensamos que la esculita es ese organismo que atraviesa no solamente el K2M pero también un poco recoge ciertas preocupaciones urgencias o cuestiones que están pasando evidentemente en el territorio en el que se inserta que es Madrid pero también otras circulaciones que pueden venir de otros lugares y demás allá pero para deciros que en ese momento también empezamos o abriamos la exposición que se llamó Elements of Vogue que la comisaria Manuel Segade junto a Sabel Gabaldón en la que precisamente se estudiaba el voguing como un caso de performance radical como un caso digamos de una práctica de una práctica somática de una práctica de baile en el que las convenciones sociales y los campos naturalizados históricamente como la raza la clase el género la sexualidad se ponían a bailar y esto es una esto es bueno esto es digamos un vector bastante importante que atravesó toda la temporada de la escuelita porque esta idea de digamos casi casi que de leer de lectura contra pelo como también muy bien decía Marcelo de como digamos muchas formas de expresión subalternizadas o como otras minorías que quedan fuera que quedan en los márgenes de lo que ha sido siempre la modernidad eurocéntrica toman o nos enseñan otras formas de articulación de lo político de lo social y de lo afectivo entonces pues en ese recorrido por ejemplo pues nos centramos en todas las ficciones afrofuturísticas que por ejemplo desde el 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 tecno de y todas bueno si el tecno de Detroit así como muchas pistas de baile de de Estados Unidos de un Estados Unidos postindustrial y también en en círculos de clase obrera empiezan a pensar en otras formas de reparar la historia en otras formas de escribir la historia desde otros lugares y que permitan otras ficciones en sentido especulativo no de como unas formas de futurismo no situado o desenraizado sino bien bien enraizados en un presente que convoca un pasado también buscamos mucho por ejemplo con Magda Vila como esas escenas o esas pistas de baile estaban atravesadas por los sonidos latinoamericanos que luego venían a las pistas de baile de las reyes de Europa como por ejemplo muchas de las comunidades cimarronas que se instalan en muchas de estas corrientes atlánticas que podríamos llamar del Atlántico Negro pero también de otras formas de coalición de esos cuerpos inventan otras formas de vestir es decir reivindican a través de ese estilo de esas prácticas de lo que podíamos entender como un glamour otras formas de resistir como eso nos conecta con el transvestismo con las formas de transformismo históricos presentes y futuras para reivindicar esas otras formas de fluctuación subjetiva como también de manera muy importante los afectos como circulan por qué importa la vergüenza ahora que le tengo aquí a Diego del Pozo que también participó en la temporada de la escuelita por qué importa la empatía cómo podemos entender la piel a partir de esa transmisión pero bueno para no irme dentro de todo el programa que además lo podéis ver en internet había también unas nociones que estaban detrás y que conectan mucho con lo que se ha hablado hoy que tienen que ver con esta idea no solamente de coreografía como una forma de escritura a partir del movimiento de esos cuerpos pero que pueden derivar pues en otras formas digamos más disciplinadas de contener esas grafías esas gramáticas de esos cuerpos como pueden ser las coreopolicías o las o las ¿cómo era? el tercer término es que son tres términos que los explica André Lepequi que es otro historiador de la danza y que él viene a comentar también por bueno por atravesar el caso que ha presentado bueno que se ha quedado justo a las puertas Marcelo y para traerlo también al presente sobre todo es decir cómo el movimiento y cómo el baile es una forma de crear mundo es una forma de estar en el mundo es una forma intrínseca de ese hacer mundo y sobre todo cómo el movimiento es evidentemente una forma tanto de captura tanto de cooptación tanto de disciplinación como de liberación política él habla específicamente de las formas hegemónicas de conducta de estos cuerpos bajo el neoliberalismo que ahora vivimos y decir cómo si entendemos que el neoliberalismo es una forma de financiarizar nuestra vida de modelar también esas formas de expresión nuestras formas de subjetividad el movimiento y los movimientos que digamos que el neoliberalismo contagia también pasan o sea son formas de disciplinamiento hacia esas formas hegemónicas de regular la vida entonces él lo que propone es entender también cómo podemos inventar unas coreopolíticas coreopolíticas coreopolicías y coreosomáticas cómo podemos inventar unas coreopolíticas cómo podemos entender que esos movimientos esos agenciamientos de los cuerpos en un espacio público como también busca trabajar este programa como dentro de una ciudad empiezan a tejer otras formas de coalición otras formas de ensamblaje que no son evidentemente ni buenas o malas se tienen que leer fuera de esas dicotomías de solamente liberador o solamente opresor sino que son mucho más ambiguas pero porque precisamente ponen en jaque o ponen sobre la mesa y ponen a bailar todas estas convenciones que nos atraviesan por eso también precisamente por ejemplo la idea de gesto fue muy importante en esta temporada de la escuelita un gesto entendido como precisamente como una codificación a lo largo del tiempo de toda una serie de convenciones que dentro de pues eso de estos campos que pueden ser la raza la clase el género y el sexo son aprendidos son reproducidos y son naturalizados y frente a esos gestos porque están porque las poses ponen de alguna manera evidencian cómo estos gestos son formas construidas y por lo tanto son construidas se pueden deconstruir y se pueden desmontar también la ideología la estética y la política que vehiculaban esto es lo que hace el voguing esto es lo que hacen también muchísimos otros tipos de baile en el fondo también lo que buscaba esta lectura de las coreografías sociales de alguna manera y por como atar lo que se ha dicho antes en la mesa es una lectura de la historia a contrapelo es entender la historia como un reportorio coreográfico y entender la pose como la carne de la historia a contrapelo y por otra parte otra noción que quería también mencionar es la historia la idea de contagio que se está mencionando mucho porque bueno pues también hemos hablado de epidemias y de hecho ahora se entiende mucho la historia del contagio como incluso algo positivo pero por ejemplo nosotros también revisitamos mucho cómo el contagio empieza a popularizarse y a proliferar de una manera muy importante sobre todo en el 17 pero sobre todo sobre todo en el 18 es decir el momento del racismo científico y cuando empiezan se empieza a hablar de todas las enfermedades tropicales y cómo básicamente digamos las formas de racialización también pueden ser unas formas de contaminación de contagio y cómo eso evidentemente también en el momento de la crisis política del SIDA en los 80 y a los 90 implica otras formas de sujeción neoliberal el miedo al tacto el miedo al contagio y cómo precisamente esa idea de contagio se le podía dar la vuelta cómo podíamos entonces entender estas coreografías sociales como una epidemia significativa cómo podemos contagiarnos digamos si seguimos pensando en cómo nos inscribimos como cuerpos pero también qué se inscribe sobre nosotros qué tipo de órdenes qué tipo de lecturas pues qué otras formas de significación y evidentemente bueno también las políticas del estilo que ya mencioné un poquito antes hubo un momento que digamos bueno sí que de alguna manera como que coaguló muchas de las pulsiones y de estos vectores que se trabajaron en la temporada anterior que se llamó Estudios de la noche y Estudios de la noche fue bueno fue una noche de veladas que organizamos desde la escuelita que bueno luego ha ha seguido como desbordando por otros lugares pero para explicaros muy rápidamente Estudios de la noche sobre todo partía también de otra definición de la escuelita y escuelita no se llama el nombre también es una apropiación que es una suerte de homenaje a un club que existió en Nueva York desde los 60 desde el 67 hasta hace dos años es decir hasta dos meses antes que nosotros echáramos a andar el programa en el centro de arte 2 de mayo la escuelita era una discoteca era un club nocturno que estaba situado debajo de una escuela de idiomas y que precisamente fue fundada por toda la comunidad queer afroamericana y sobre todo latina en un momento que lo latino estaba también muy definido por lo puertorriqueño y que de ahí se instaló el nombre es decir cuando se daban las indicaciones de donde estaba la discoteca pues es como debajo de la escuelita en la escuelita y así se quedó en la escuelita en sus más de casi 40 años de existencia pues fue un lugar precisamente de esos aprendizajes menores de contagios de deseos y también de bailes políticos no solamente fue uno de los lugares donde el voguing se enseñaba se batallaba todos los balls y todas las competiciones muchos se hacían allí o sea de hecho RuPaul que ahora es tan popular pues siempre cuenta que es donde aprendió a bogear pero también fue un lugar pues de precisamente como de otros tipos de afectos donde otras sexualidades estaban permitidas donde tocarse y ligar también pues permitían esos tipos de contagios y precisamente también donde se daban unos aprendizajes que no tenían que ver solamente con estos relatos menores pero también con estos relatos mayores o sea la escuelita fue un club que realmente estuvo luchando y contra el racismo y la homofobia que eran crecientes en uno de los barrios que progresivamente fue más gentrificado y más blanqueizado de todo Manhattan o sea de hecho por eso acabó cerrando por las presiones del ayuntamiento y las y las y las diferentes ataques que a nivel legal se le acabaron haciendo pero entonces bueno volvíamos un poco a por una parte recuperábamos este sentido de la escuelita y por otra parte también de alguna manera recogíamos lo que entendíamos que en Madrid estaba pasando cómo se estaba cómo la la fiesta es decir que nunca no es que se hubiera ido pero estaba volviendo o muchas de las comunidades culturales muchos de los colectivos la estaban recuperando como un lugar de intervención de incidencia de reformulación y de relanzar la imaginación de relanzar la imaginación política pues veo a Vanessa que ha estado súper presente también en las romerías de los voltios Grupo al Cru Colective que también presentaron participaron en el en el en el evento de estudios de la noche y muchos otros también que precisamente bueno pues llevan mucho tiempo tejiendo lo que podrían ser unos estudios de la noche entonces ¿qué queríamos pensar con estudios de la noche? pues era una era una pregunta como muy muy abierta muy especulativa entendiendo que la noche es un tiempo lleno de potencialidades lleno de ambigüedades es decir es un pues es el lugar por antonomasia de o sea como contrapuesto al día es un y por lo tanto siempre se ha intentado caracterizar como un lugar no productivo donde no hay que trabajar donde es el lugar de la intimidad del descanso también de conexión con la recarga de una capacidad afectiva también de conexión con otros con otros órdenes los órdenes del oculto de la magia de bueno de la transformación en general de la transformación de la fantasía pero también de un tiempo a esta parte es uno de los lugares que más se intentan controlar se intentan acotar no ya tanto por su regulación sino por medio de la luz es decir vivimos en un mundo permanente iluminado ya no sea simplemente por una iluminación artificial pero también por la luz de nuestras pantallas estamos todo el rato como bajo una bajo una iluminación permanente que precisamente intenta busca homogenizar otras formas de experiencia o busca homogenizar también esos tiempos la noche siempre ha sido también un colapso de muchas temporalidades porque precisamente ahí conviven pues muchas otras formas de producción de economías de ritmos también es un lugar donde se practican otras formas de socialización donde el encuentro con los otros o con el otro está mediado por otro tipo de lenguajes donde también el sensorio es reconfigurado donde la visión ya no es tan protagonista y si en cambio pues emerge lo textural emerge lo sensual emerge lo sonoro etcétera etcétera y entonces nos preguntamos con este programa si se pueden hablar de unos estudios de la noche ¿qué son esos estudios? ¿cómo se pueden ¿cómo se pueden hacer? ¿qué sentido tiene hacerlo dentro de un centro de arte? ¿cómo hacerlo? y sobre todo ¿cuáles son esas si lo entendemos como un territorio? ¿cuál es la memoria de ese territorio? ¿cuál es la genealogía de ese territorio que es Madrid? y bueno fueron una fue una velada bastante bastante interesante donde se plantearon muchas cuestiones que para nada están cerradas sino que se dejaron ahí sobre la mesa y que vamos a ver ahora cómo las vamos continuando probablemente todavía esto es algo que no me he sentado ni hablar con los responsables del centro pero ya veremos cómo continúa la escuelita cómo continúa con estas herencias con estos bagajes y cómo en qué tipo de forma se declina y se materializa el año que viene gracias yo bueno no sé lanzo así realmente del libro de Badgin de Marcelo y la conexión con Reclaim the Streets a mí me marcó mucho ese libro de cómo la ilustración había machacado el carnaval medieval lo grotesco frente a la ironía sutil de la ilustración entonces desde Reclaim the Streets ¿dónde veis? lo lanzo un poco a todos porque la potencial del baile y lo carnavalesco de aquella época fue muy fuerte y sin embargo en el ciclo de plazas 2011 sobre todo en Europa aunque hay gente que habla de la coreografía de cuerpos Pablo Gervaudo y una serie de gente muy interesante ¿dónde lo veis? ¿dónde veis la potencialidad o por qué se ha perdido? ¿es verdad que en América Latina está la Marcha de las Putas un poco Brasil carnavalesco ha habido varios movimientos muy interesantes ¿dónde veis la posibilidad del resurgimiento de un carnaval multitudinario político como fue 99 Reclaim the Streets y todo aquello ¿por dónde podría lo veis por algún lado? ¿alguna pregunta más? ¿hay alguien más? vale yo agarro la pregunta que acabas de hacer y a ver si puedo comentar hacer un comentario o plantear un problema más general yo creo que yo creo que la cuestión de la fiesta el carnaval y demás la podemos tomar de manera literal con lo cual ahí podemos y es muy interesante a partir de ahí reconstruir una genealogía justamente del uso de esas formas literalmente esas formas expresivas como herramienta de acción política de construcción comunitaria otra etcétera o lo podemos pensar también como una matriz como una matriz son herramientas literales pero también es como una matriz que tiene que ver con el uso de formas como estoy diciendo que desde la norma se ven como desordenantes desordenadas que desconciertan que desestructuran y desde dentro se ven con lógicas de construcción comunitaria colectiva propias quizá en el ciclo del 2011 no es tan visible esas formas propiamente carnavalescas pero sí es evidente que en el uso del lenguaje de los juegos del lenguaje etcétera hay la construcción de formas de representación que son que son desordenantes y que también están basadas justamente en la ambivalencia en la destructuración de los lenguajes normativos te pongo un ejemplo no es una forma no es una forma de expresión carnavalesca pero en la manera en que el ciclo del 2011 recupera palabras que están sobrecodificadas por la política normativa por el Estado por el capital palabras sencillas democracia justicia etcétera ahí si te das cuenta esa idea de Bakhtin de que incluso en sus formas normativizadas en sus formas sobrecodificadas en sus formas encuadradas siguen existiendo latencias que se pueden reactivar y es bien interesante porque la izquierda había renunciado desde mucho tiempo atrás a utilizar la palabra democracia o justicia porque justicia es justicia burguesa y democracia es democracia burguesa y repentinamente las plazas desde el norte de África hasta el movimiento estudiantil chileno el movimiento estudiantil colombiano Occupy por supuesto el 15M etcétera recuperan esos conceptos esas expresiones sobrecodificadas de la política por el Estado para reactivar algo que es una latencia una promesa de justicia una promesa de igualdad una promesa de democracia que sigue ahí latente entonces yo creo que es interesante como digo en la reconstrucción genealógico historiográfica de esas formas expresivas festivas etcétera pero es importante y casi más importante políticamente entender la matriz de su funcionamiento ahí es donde ves la relación entre la operación que veía Bactin en el libro de Ravelés Garanto y Pantagruel la reactivación de la fiesta por reclame de streets y la repotenciación de la palabra democracia por el movimiento de las plazas tres elementos completamente diferentes entre sí pero una matriz operativa eso es lo que me parece que es importante entender políticamente la matriz operativa cómo reactivar lo que está latente en formas sobrecodificadas eso te lo te lo devuelvo como problema pero sí también quiero plantear un problema en el debate que tenemos yo creo que la clave política cuando hablamos de contagio tenemos que entender que la clave política en realidad de las prácticas que estamos discutiendo es justamente que el contagio se convierta no en una potencialidad no en un deseo sino en una realidad sino en que el contagio se produzca que sea una realidad y el problema que tenemos es que nos tenemos que enfrentar con la ambivalencia justamente del uso de ese tipo de herramientas a la hora de construir comunidad a la hora de construir mundos ¿cuál es la ambivalencia? la ambivalencia propia del concepto de identidad en la que tú utilizas esas formas para construir una identidad por tanto hay una autoafirmación una autoafirmación de un sujeto a quien no se le reconoce una identidad a quien no se le reconoce una subjetividad incluso propiamente pero hay también la posibilidad de que ese sujeto se autoafirme de tal manera en esas formas expresivas que el contagio en realidad no existe lo que construye son comunidades cerradas y eso es lo que por ejemplo el zapatismo en el 94 pone con su ambivalencia encima de la mesa el zapatismo es un proceso de construcción comunitaria con fuertes elementos obviamente de autorreferencialidad en la tradición de la construcción de comunidades indígenas pero al mismo tiempo el zapatismo lo que propone es una matriz de construcción política que es declinable en otros sitios de manera que tú no tienes que ser indígena para ser zapatista en Madrid y eso es importante entenderlo porque si no hubiera este segundo movimiento de despliegue tú lo que tendrías sería otra reivindicación indigenista más cerrada en sí misma y por lo tanto aplastable por así decir o políticamente no es potente eso lo tenemos que pensar en ese caso y lo tenemos que pensar en otros casos del uso de esas herramientas para crear comunidades la fiambrera está aquí Santi que es nuestro gran ejemplo de muchas de estas cosas que estamos discutiendo y desde luego en España ellos fueron para muchos de nosotros una absoluta referencia y un proceso de aprendizaje continuo piensa en el año 95 influidos por el zapatismo como muchas de las formas por ejemplo marginales extraterritoriales de las prácticas entre políticas y artísticas hay un momento en que se convierten en ejercicios tan autorreferenciales que no explotan políticamente y lo que el zapatismo enseña es cómo esas herramientas tienen que tener un proceso de despliegue de despliegue porque si no se consideran prácticas se quedan en prácticas autoafirmativas y ahí tenemos los guetos identitarios políticos estéticos artísticos y esto es un problema que yo creo que tenemos que pensar porque justamente la clave de la explosión de estos ciclos políticos es el momento en que tú tienes ahí esa dialéctica esa articulación formas de expresión autoafirmativas y por tanto te sitúan como sujeto en la esfera pública que se reivindica a sí mismo como un sujeto en sus condiciones propias pero al mismo tiempo con capacidad de desplegarse de extenderse no de producir otros sujetos iguales a ti sino de mostrar la manera en que otros sujetos pueden utilizar esas herramientas esas matrices para justamente desplegar otro tipo de subjetividades y eso es un problema político que tenemos que pensar también yo creo para añadir simplemente como una serie de ejemplos porque bueno nosotros con el colectivo de declinación magnética hicimos aquí una instalación en el que sellamos una serie de desfiles que de alguna manera yo creo que entronca muy bien con este reclamo que has lanzado tú no Bernardo nosotros no sé esta salía y que yo creo que también se acordará mejor que yo pero por ejemplo mostrábamos la marcha de los desnudos en México que es una una marcha en que los campesinos se muestran desnudos como una forma de visibilizar la desposesión absoluta de sus tierras y de otros recursos mostrábamos también diferentes marchas por ejemplo en favor de los de los derechos LGTBIQI más en países donde todavía está criminalizada la disidencia sexual y bueno también por ejemplo creo que se va a mostrar aquí una instalación de coreografías de la marea blanca que es decir igual lo que estoy proponiendo es una mirada como más desde lo menor no tanto evidentemente como desde formas como mucho más acabadas de coreografía como evidentemente fueron Reclaim the Streets y otros casos sino también ver ese contagio desde gestos desde contagios mucho más menores Ya recuperando la marea blanca esto es una chorrada pero vaya yo digo muchas ayer dijeron en el telediario que los médicos estaban empezando a poner en vez de darte pastillas que hagas deporte dice dosis hacer deporte dos veces al día esto está en el telediario de ayer yo creo que tendría que empezar a meterse el baile más en lo cotidiano más en Tórtola Valencia o sea que los niños vayan bailando al colegio que el baile esté inoculado en la sociedad en todas partes hay un test muy interesante de una chica que dice que si levantas los brazos piensas mejor una chorrada pero o no o sea que te quiero decir que el baile y el movimiento de brazos y el movimiento de cuerpo no está todavía metido de algún modo en la sociedad en lo pequeño en lo cotidiano y en lo que construye el día a día que sería muy bonito que efectivamente la marea blanca por ejemplo es una idea que a lo de la coreografía de la marea blanca pues que empiecen a decirte en vez de tómate en Eurofem vete a bailar tres días a la semana y luego me lo cuentas porque probablemente iría todo bastante mejor creo que ya es nuestra hora a mi me daban ganas de hacer una última a raíz de hacer el agua fiestas a raíz de lo que tú has dicho porque si hay una cosa que me parece muy interesante de todos vuestros ejemplos o de lo que nos ha contado José Luis a lo que nos ha contado tú también es como más allá de la dimensión que estamos acostumbrados a ver de la alegría al carnaval la fiesta son todos estos afectos estos otros afectos que se movilizan tan fuerte en el baile también la escleromanía el miedo el enfado el asco que habéis puesto y como esos afectos también son muy importantes a la hora de movilizarnos y de generar oportunidades para el cambio de la ciudad y para el cambio y para el cambio social yo creo que también deberíamos no olvidar esos lados oscuros que también tienen su luz o como dices tú o ese encanto también o esa potencialidad de lo que de lo que no es lo que no se enmarca en ese aspecto tan positivo pero que bueno que tiene toda la fuerza que sabemos que también tiene la negatividad de todas maneras retomo aparte de dar las gracias a todos y dar las gracias a los que habéis estado también retomo lo que decía antes Marcelo o sea las preguntas no se acaban aquí podemos seguir bailando además gracias a los organizadores que nos tienen ahí puestos estas cosas para comer y para ver para que no nos vayamos y os invito a que sigáis aquí también y porque hay más actividades además esta noche aplausos gracias Gracias.